Paremos la oreja, izquierda unida, pensamos, hacemos y proponemos, 1971 en la radio, Orejanos en la 102.7 Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos Buen día a todas y todos los trabajadores de Durazno, en este día tan especial, comienza nuestro espacio radial y bueno, estamos muy contentos, orejanos y orejanas, orejanes de estar acá en este ámbito diferente para nosotros donde podemos compartir nuestra lucha y a su vez escuchar también a cada uno de los duraznenses y las duraznenses que deseen participar de este programa que hemos llamado Paremos la oreja Orejanos, Frente Amplio, en movimiento por todo Durazno Te invitamos a ser parte de nuestra militancia Seguimos en las redes sociales Orejanos, Durazno o por el 098 37 45 00 Hola a todos y todas, soy Silvana Cuna Maestra, mujer política y trabajadora Para este primero de mayo, quiero enviarlos un saludo con fuerza y mucha lucha Pero sobre todo, para las mujeres que son el pilar fundamental de su familia que en su vida cotidiana, no remunerada muchas veces, resisten, cuidan y apoyan todas las causas Las abrazo, porque feliz, feliz va a ser el día que dignifica nuestra lucha Buen día, buen día, soy Rosario, pertenezco a la salud privada Y bueno, quiero desearles a todas las compañeras y compañeros en este día A todos los trabajadores en general Que este día, primero de mayo Donde cumplimos los 50 años de una huelga general Desearles a todos un feliz día Y aprovecho para invitarlos al acto que se realizará en la Avenida Frugoni El primero de mayo, a las 3 y media de la tarde, hasta la hora 18 Con música donde celebrar el proclama de los trabajadores Donde estaremos un rato amena Todos los que quieran participar están invitados Muchísimas gracias y bueno, y arriba de los que luchan Buenos días, trabajadoras y trabajadores Les habla Eduardo Eduard, trabajador de la empresa UTE Esperando este primero de mayo Nos encuentra toda la masa trabajadora reunida Por supuesto, más unida que nunca Vienen tiempos difíciles, pero todos unidos aguantaremos el temporal Eso espero Salud, compa, y arriba lo que luchan Hola, soy Jorge Esteves Ramos Trabajador de la cultura y de la educación Deberíamos trabajar y vivir en clave de colectivo Esto también me trae a la mente una frase de Lord Byron Cuando decía Somos una parte de lo que nos rodea En ese sentido, para mí el concepto este primero de mayo Es pensarnos como trabajadores en colectivo En equipo, en conjunto Y recordar en esta fecha Que debemos participar en todas las instancias Para defender los derechos que se han logrado A base de luchas históricamente Y debemos defender esos derechos Cada uno como pueda Participando en gremios, en sindicatos Y no pensando solamente en el trabajo Como un beneficio personal Sino, por eso decía el poeta Como parte de un todo Somos una pieza más de un aparato Y los proyectos colectivos Son los que a largo plazo Nos van a dar más satisfacciones Y no solo a nosotros y a nuestros hijos Sino, como decía la escena que citaba al principio Para los que vengan también Debemos pensar en Cuando no estemos Que el trabajo sea digno Sea bien pago Y hasta que sea disfrutable En algún punto Así que Saludos Compañeros trabajadores Este primero de mayo A todos Y repito A defender Los derechos que se han logrado Y a seguir luchando Por más derechos Saludos La primer parte que hemos llamado Un salpicón de noticias Es para compartir Algunas novedades Y el efecto De estas noticias En la sociedad Uruguaya Pero específicamente también Entre nosotros Los que vivimos aquí En el corazón del país La primera noticia De este salpicón Es que el pasado 23 de abril Celebramos en Rivera El aniversario Del primer acto público Del frente Con la presencia De referentes nacionales Desde Orejano Acompañamos el acto masivo En la frontera norte De nuestro país Y se aprobó La reforma De la seguridad social Con un gran impacto Se resolvió Reformar Nuestra seguridad social Un fuerte recorte Que pagarán Trabajadoras Y trabajadores Porque 790.000 personas Menores de 45 años Tendrán que jubilarse Luego de los 65 años Además 170.000 personas De entre 45 y 49 años Aumentarán su edad jubilatoria Y el cálculo mixto Seguramente los perjudicará Pierden las personas Con discapacidad Pierden las mujeres Y los trabajadores De ingresos medios Y ganan las AFAPS Aumenta la inseguridad en Durazno 5 asesinatos Y múltiples intentos de homicidio Es una cifra récord Ya que en todo el año 2022 Fueron 3 los asesinatos Una política de seguridad integral Es lo que proponemos Con inclusión social y educación Con el brindaje Hay que estar Remil atento No hay que olvidar Que es para tapar Que el presidente En una nota Que brindó En su momento Se le notaba La pelada Incipiente Que es para tapar Ese momento Vergonzoso Salieron Con la información De que a su perro Le destinaba Una cifra Extravagante Y que a la soya Le mandaba Cuatro cuernos Paremos la oreja Izquierda unida Pensamos Hacemos Y proponemos 1971 En la radio Orejanos En la 102.7 Por la vereda del frente Para hablar del desempleo En Durazno Está bueno Hablar del contexto El contexto nacional Y cómo ha venido Evolucionando Dentro de ese contexto El desempleo En Durazno En el año 2022 En todo el Uruguay La tasa media De desempleo Fue del 7.9% Según las cifras Publicadas por El Instituto Nacional De Estadística Por su parte Durazno Durazno Durante ese año Tuvo una tasa De desempleo Del 5% Durante el año pasado Sin embargo A pesar de que Durazno Tuvo una de las tasas De desempleo Más bajas También tuvo La mayor caída Relativa De empleos A nivel país La tasa de desocupación Entre las mujeres Sin embargo Es un 24% Más que la de los hombres Esto explica La necesidad De instrumentar Urgentemente Políticas de género Cuando se habla de empleo El Sistema Nacional De Cuidados Impulsado por el Frente Amplio Y frenado por el gobierno actual Es una importante herramienta Para visibilizar Y reconocer El trabajo De cientos de miles De mujeres Que se realiza A través del cuidado De infancias Adultos mayores Enfermos Y personas Con discapacidades Sin embargo Si nos detenemos En las edades Los jóvenes Son los más perjudicados A la hora de hablar De desempleo Los menores De 25 años Tienen un desempleo Del 26% Entre 25 y 29 años Un 11% Cuando la media nacional Como dijimos Es del 7,9% Esto habla A las claras También De la necesidad De la necesidad Juveniles De empleo La extensión Del programa Por ejemplo Yo estudio y trabajo A la intendencia De Durazno Sería un buen aporte Algo que inexplicablemente No se ha hecho Desde su creación Hace ya 10 años Por los gobiernos Por los gobiernos Del Frente Amplio En cuanto al nivel educativo La desocupación Entre quienes No terminaron secundaria Es del 10% Los que sí terminaron secundaria Tienen un porcentaje De desempleo Del 7,1% Y entre quienes Terminaron los estudios Terciarios Un 1,7% Vaya diferencia ¿No? El abandono De centros educativos Para ingresar Tempranamente A un mercado laboral Informal Es una de las causas Pero el Estado No puede estar ausente Y es necesario Fortalecer No debilitar El acompañamiento De las trayectorias Estudiantiles De niñas, niños Y adolescentes Así como Continuar con el proceso De centralización De la educación A través por ejemplo De la UTEC Y de la UTU Como ha hecho El Frente Amplio En Durazno En Durazno Dijimos que la desocupación En 2022 Estuvo en niveles Del 5% Una de las más bajas Del país Y seguramente Por las fuentes de trabajo Vinculadas A la construcción De la planta de UPM Al ferrocarril central O a las obras viales También los programas De oportunidades laborales Y jornales solidarios Colaboraron Sin embargo En el trimestre Diciembre de 2022 A febrero del 2023 La desocupación Trepó al 8,7% Se duplicó casi Y en poco tiempo La explicación Más lógica Es la combinación De las obras civiles En UPM En la cual Trabajaron Muchos obreros Durandenses Pero también La demanda De mano de obra Cayó En las obras Del ferrocarril central En las obras viales Así como Los programas Impulsados Por la intendencia Y el gobierno central Que si bien Eran subempleos Por la carga Y el salario Remediaban En parte La falta De empleo Genuinos En el horizonte Del 2023 No se ve En perspectiva De recuperar Los niveles De 2021 Y 2022 Lejos de eso Los jornales Solidarios Se reducirán En su alcance Y duración Como denunciaron Los intendentes Frente Amplistas Y no se sabe Si la intendencia Este año Repetirá El llamado A los jornales Solidarios Por otra parte Los vaivenes En industria Frigorífica local La venta Del BPU Concretamente No dan certeza Y los comentarios Son más bien De reducción De fuentes De trabajo En el ámbito De la educación El recorte Sobre todo En secundaria Y UTU De horas docentes Ha provocado También pérdida De trabajo Y en primaria También Pueden haber Novedades Negativas Para el segundo Semestre Del año Esperemos que no Pero los recortes En la educación Se vienen Con todo En cuanto a las condiciones De trabajo Tuvimos que lamentar El fallecimiento De dos jóvenes En el megatambo Hace poco Situación Que aún No ha sido Esclarecida Existe Hermetismo Total Desde la empresa Y los organismos Del estado Responsables De la investigación El megatambo Pertenece a la empresa Estancias del Lago La cual goza De una declaración De interés departamental Hemos presentado Proyectos En la junta Departamental De Durazno Para que los emprendimientos Declarados De interés departamental Que gozan Que gozan De importantes Exoneraciones De contribución Patentes Etcétera Tenga que cumplir Con las leyes laborales Que protegen A las y los trabajadores En sus derechos En las condiciones De trabajo Etcétera Pero ni en la junta Ni en el ejecutivo Hemos encontrado Con mensajes Como Estoy pasando lista Y hay que ser Agradecidos La presupuestación Para quienes tienen Más de dos años En la intendencia Está en el programa Departamental Del Frente Amplio Y sería bueno Que a más de dos años De las elecciones Los municipales Vayan pensando Hasta cuando Seguirán trabajando Bajo esa presión Salud Por supuesto Somos Una agrupación Izquierda Unida Que tenemos Un número Muy significativo Que representa El nacimiento De nuestra fuerza Política Al Frente Amplio Y en esa vereda Estamos En la vereda Del Frente Amplio Con propuestas Con ideas Que queremos compartir Con ustedes Por eso En este espacio Por la vereda Del Frente La idea Es poder ir Trayendo aquí Nuestras conversaciones Nuestras reuniones Plasmadas En un mensaje Que compartiremos Todos los lunes Paremos la oreja Izquierda Unida Pensamos Hacemos Y proponemos 1971 En la radio Orejanos En la 102.7 Orejanos Frente Amplio En Movimiento Por Toro Durazno Te invitamos A ser parte De nuestra militancia Seguinos En las redes sociales Orejanos Durazno O por el 098 37 45 088 5000 590 580 2 många Gracias.